Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte. Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo. 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 Pone un beso, sabe a gloria Debajo de un sombrero ancho Y nos comica un sarape corazón con corazón Aunque lo quieran o no El carro es el mexicano Sencillo, valiente y sano Ya no voy a tratar de acabar Yo me siento muy un mal En mi terreno nacional Pues soy caro mexicano A ver, mi ero, mi mamá Ay, ay, ay Ay, ay ¡Bien, señor! 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 ¡Bien, señor!